Empezar un negocio siempre es difícil, así que hoy quiero ayudarte con algunas ideas para que puedas dar el primer paso. Déjame en la caja de comentarios si se te ocurre alguna idea nueva. Te voy a estar dejando en la descripción algunos videos con otras ideas totalmente diferentes para que así puedas tener un abanico más amplio de ideas de negocios y puedas comenzar eligiendo aquella que más te gusta. Empecemos. Número 7. Creador de presentaciones empresariales. Decir empresas una, con suerte, tiene un video de presentación hecho en los últimos 5 años. Vos te vas a encargar de hacer un video de al menos un minuto y se lo vas a renovar todos los años. Este es realmente un muy buen negocio porque prácticamente nadie se ofrece para hacerlo pensando que no es necesario o que las empresas ya tienen su propio equipo de diseño, nada más alejado de la realidad. Las empresas, principalmente las pequeñas o las medianas, no suelen pensar en estas cosas porque se enfocan más en vender productos, no tanto en la imagen de marca de la empresa. Es ahí donde entras vos ofreciendo el diseño completo de un video empresarial, el cual puedes actualizar de manera anual o complementar con más contenido para redes sociales. Incluso esto puede derivar en una relación mucho más profunda, estilo community manager. Puedes diseñar su página web, puedes administrar sus redes sociales en términos generales e incluso puedes hacer campañas publicitarias. Pero lo primero y en lo que tenés que hacer foco hoy es en crear presentaciones empresariales. Número 6. Tienda de zapatillas de modelos únicos. Tienda de zapatos hay por todos lados, pero específicas muy pero muy pocas. Enfócate en el nicho de lo único, los modelos que no se consiguen fácilmente o algo muy pero muy vistoso. Hoy por hoy todos queremos ser distintos y sobresalir. Llamar la atención es la norma porque si no todos parecen iguales. Es ahí donde vos podés aprovechar estas tendencias para hacer crecer tu negocio. Lo viral es tu aliado, ya que podés hacer zapatillas muy llamativas e innovadoras que seguramente se van a viralizar por las redes sociales. Además, podés hacer modelos y tandas muy pero muy limitadas, agregándole mucho más hype a la cuestión. Acá tenés dos unidades de negocio totalmente diferentes. Por un lado podés hacer intermediación, es decir, buscar productos hechos por otras empresas, por otros diseñadores y venderlos a través de tu cuenta. Y por otro lado, tenés la posibilidad de vos crear estas zapatillas de modelos únicos. Elegí el modelo de negocio que mejor se ajuste a vos. Número 5. Delivery de alcohol. Llega la hora de la fiesta y nos quedamos sin alcohol. Ahí es donde te llaman a vos. A última hora, a último momento, esa es tu oportunidad. Siempre siguiendo, lógicamente, las normas de cada país. Muchas veces pasa que las personas quieren tomar un buen vino, una buena cerveza o simplemente abastecer una fiesta, a una hora en que los comercios normales no están abiertos. Es ahí donde vos podés ofrecer el delivery de alcohol y proporcionar todo el material necesario. Es clave que tengas en cuenta la regulación de tu país y puedas vender alcohol de manera totalmente legal. La clave acá está en proporcionar este servicio en horarios en donde los negocios normales puede que no estén operando. Como puede ser, por ejemplo, al mediodía, un fin de semana, un feriado, durante la noche. Es decir, tenés que buscar aquellos horarios no cubiertos y estar 100% disponible en esas horas en específico. Una opción de negocio muy interesante si es que te gusta el alcohol. Número 4. Tienda de camperas estampadas. Remeras estampadas hay por todos lados, pero ¿y camperas? De estas no hay tantas. Estilo, digamos que de jean estampadas puede ser una muy buena idea para empezar. Diseños únicos y ahí es donde vas a tener que implementar tu creatividad o apoyarte en inteligencias artificiales. Incluso ese puede ser tu nicho o tu modelo de negocio. Camperas de jean estampadas creadas con inteligencia artificial. Es decir, la parte del logo, la parte del creativo. Nuevamente, podés usar la viralidad a tu favor para comenzar a crear estos productos que se divulgan muy, pero muy rápido en las redes sociales. Luego podés combinar esta alternativa con la de las zapatillas, por ejemplo, y empezar tu propia marca integral de ropa. Una marca completa. Te recomiendo, lógicamente, testear los negocios por separado antes de empezar con la bonificación. Y es una muy buena idea utilizar las inteligencias artificiales. Número 3. Videos turísticos estatales. Le caes a todos los municipios, todas las instituciones, ya sean provinciales o cualquier entidad del estado, con un video de la ciudad tipo presentación. Y si te lo acepta, te lo aceptan. Y si no te lo aceptan, seguís con la próxima institución. Siguiendo un poco con la línea de creación de contenido, esto es algo que puede darte muy buenos rendimientos y muy buenos contactos, principalmente. Todos los estados, en todos los países, a todos los niveles, quieren un buen video de presentación. Si bien, en muchas ocasiones cuentan con equipo para desarrollar ellos mismos estos videos, especialmente en lugares turísticos, muchas veces no está tan bien explotado o ni siquiera saben que tienen que hacer un video institucional. Así que vos podés aprovechar esta oportunidad principalmente en aquellos lugares que no sean tan turísticos, en aquellas ciudades o pequeñas comunas o pueblos, en donde tengan un municipio y vos podés ofrecerle este video a un muy buen precio y que, al no ser turístico, generalmente no tienen un buen video institucional. Podés aprovechar tus habilidades, crear un buen video y generar ingresos. Número 2. Masajeador de pies. Una vez que una persona experimenta un masaje de pies, no lo abandona nunca más. Enfócate en solo hacer este tipo de masajes y vender este tipo de productos. Quería también dejarte un producto que está siendo tendencia en Asia y es un masajeador de pies. Estos instrumentos liberan el estrés de los pies y por ende de todo el cuerpo, por lo que lo están usando muchos oficinistas y personas que están mucho tiempo paradas. Es un producto simple, fácil de vender y que también puede ser muy viral. Puedes comenzar probando con un número reducido de unidades y luego comenzar a estoquearte con más y más unidades de este producto. En caso de que no cuentes con el capital, podés aplicar el modelo de Dropshipping o TikTok Shipping para así crear las tiendas, vender el producto, pero sin realmente tener el producto, enviando el mismo desde China. Número 1. Meditación guiada. La mayoría va a yoga y cosas por el estilo donde hacen toda clase de ejercicios de elongación. Acá nos vamos a centrar solamente en la meditación pura y dura. Tenemos diferentes alternativas. Crear un salón de meditación con rutinas presenciales de entre 15 a 30 minutos. La clave acá es que sean cortas y que haya un ambiente de meditación. En este caso podemos utilizar las técnicas o el estilo budista. Por otro lado podemos hacer lo mismo pero en streaming, algo que la está rompiendo ya que te genera ingresos por múltiples ángulos. Lo ideal es establecer horarios específicos para las rutinas y que sean varias veces al día para que todas las personas puedan aprovecharlas. Luego podés usar esos videos para colocarlos en plataformas como por ejemplo YouTube. Otra opción es crear una página web con videos, audios, guías y demás, incluso hasta capacitaciones. Y por último tenés la opción de crear una aplicación para tu celular. No es tan costoso ni complicado como parece y te puede generar muy buenos ingresos. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas ideas de negocio. Y ahora te pregunto, ¿con cuál te animás a empezar? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de negocios, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio ya activo, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.